Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy con Miki, un gran amigo, además hijo de Luis Eduardo Aute, también gran amigo, que lamentablemente falleció. Él se conoce en el mundo entero por su música, pero él siempre decía que se sentía pintor, realmente. Y estoy aquí en casa de Miki para hablar de la faceta de pintor de tu padre. Venimos de ver algo de su obra que es increíble, es grandísima. Muy poquito de su obra, por desgracia, porque ya habéis visto cómo está. Pero bueno, a ver si con esto conseguimos que se haga una gran exposición para que la gente lo disfrute, que al final de eso se trate, de que conozcáis más la vida de los artistas, ¿no? Sobre todo de Aute, que es para mí un referente. Yo muchas de las cosas que hago siempre lo digo. Para mí fue un maestro, no es que me diese clase, pero sí me enseñó muchas de las cosas que yo hago en mi vida, ¿no? Sobre todo eso, el concepto de libertad, se libra, hace lo que cada uno quiera. Y él lo mismo pintaba, que hacía el largometraje, pero dibujados, ¿no? Bueno, y no dibujados también. También, es verdad. Tuvo unos espinitos en el cine como director y como guionista. De hecho, uno de sus primeros trabajos fue en meditorio de dirección en la película de Cleopatra. ¿Ah, sí? Con Joseph Mankeric. Hizo de todo. Y luego, bueno, poesía, por supuesto. Era un gran dibujante, dibujaba muchísimo. De hecho, a Eduardo yo lo conocí en Málaga, fíjate, la manera en la que yo conozco a tu padre. Lo conocí porque yo saqué mi primer poemario, el conductor de nubes, primer intento, y él iba a dar una charla allí en Málaga, recuerdo, fui allí, en una especie de teatro o cine, no me acuerdo. Había muchísima gente. Y cuando terminó, pues todo el mundo, ah, Eduardo, una foto, un esto, tal, tal. Y yo con mi librito así, y te quiero regalar mi libro, un poemario. Y lo cogió, hizo así, se lo puso detrás y ya está. Y luego, pero claro, a los como dos meses o así, recibo una carta en mi casa de Luis Eduardo Aute y digo, esto no puede ser. Me ha escrito Luis Eduardo, porque le puse allí mi dirección, bueno, tampoco sé para qué, pero bueno. Y me escribió y, Antonio, me ha encantado tu poemario, me siento muy cerca de lo que tú haces, tal. Y empezamos a escribir, ¿no? Cartas, cartas físicas, ahora no, son e-mails y whatsapp, pero cartas. Y yo le escribí a él sobre servilletas de bar, siempre. ¿Tienes todavía algunas de las cartas? No, las tienes que tener tú, porque yo se las enviaba a él. No, pero él te contestaba... Sí, sí, todas, tengo todas. Ah, pero eso, las tienes. Las tengo todas. ¿Las que él te contestaba? Claro, siempre me contestaba, siempre contestábamos. ¿Las tuyas debo tenerlas por ahí por algún lado? Porque tengo una caja llena de correspondencia. Pues las suyas las tengo todas, las tengo ahí muy bien. Y siempre hablando de mil cosas y a raíz de ahí salió las colaboraciones que hicimos con, bueno, de Poemigario, recitábamos juntos, todo. Y yo, claro, nos llevábamos hablando cada vez que quedábamos hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Y hablando de arte, discutiendo de cosas, cosas que digo en mi canal, son cosas que yo hablaba con él. Y entonces, pero claro, por ejemplo, me quedé con ganas de hacerle un vídeo en su estudio. Y es un poco lo que estamos intentando ahora, no en su estudio, pero hablar de su obra. Porque creo que falta todavía el que se vea a Luis Eduardo Aute como un gran pintor que era. ¿No? Sí, bueno, es una cosa que depende para quién. También hay gente que, de hecho, sí que conoce muy bien la obra de mi padre y la tiene muy alta estima. Conociste a uno de ellos, a Antonio Álvarez del Pino. Claro. Pero claro, para el público general, sí que hay mucha gente que sabe como que también pintaba, pero eso, cree que como que también pintaba. Claro. Y luego mucha gente que ni siquiera sabe que pintaba. Pero es que realmente mi padre era un pintor, según él mismo, era un pintor que hacía otras cosas. Eso es. Además, a mí me decía que eso que durante... O sea, lo que no había dejado nunca era la pintura. Y se ve. Hemos visto una cantidad de obras grandísimas. ¿Y tú sabes algo de cómo era él de pequeño? O sea, a él esto le viene desde muy pequeño. ¿Hay en tu familia alguien que pinte o en su familia? Pues no... Creo que no. Creo que no recuerdo a lo mejor mi abuelo un poco, pero creo que no. No particularmente, al menos. Y esto, bueno, lo que yo sé es que de pequeño empezó a pintar. No sé exactamente muy bien por qué. A lo mejor porque vería alguna exposición o... Eso no lo sé. Igual hay gente que lo sabe mejor que yo. Pero sí que sé que desde pequeño tenía muy buena mano, muy buen ojo. Y empezó como con... Creo que el primer cuadro, supongo que a dibujar empezó antes. Pero el primer cuadro así que de hecho conservamos es... Él tenía ocho años. ¿Ocho años? Cuadro, sí. Cuadro, no dibujo, cuadro. Cuadro, lo leo. Y ya se ve en el... Ya se ve un... Hombre, con toda la carencia de técnica que tiene un niño de ocho años, pero sí que ya se ve la intuición de los colores. La pincelada, un estilo de pincelada muy personal. Nada relamido, nada... O sea, no como un niño, sino como un... Era como un pintor. Y nada, pues de esa época tenemos unos cuantos cuadros, de los ocho, nueve, diez años. Y luego empezó... Luego siguió pintando y fue mejorando muy rápido porque se ve en la evolución de la obra, se ve muy rápidamente, en pocos años, como consiguió dominar muy bien la forma. Y ya con dieciséis años, creo, o diecisiete años, hizo su primera exposición. Ah, sí. ¿Y dónde fue? Aquí en España... Creo que en Madrid, pero no estoy muy seguro de dónde. ¿Con dieciséis años? Con dieciséis años. De hecho, ganó un premio con dieciséis años por una exposición. No recuerdo la misma cual, pero... A mí me decía que... Que sí, que él incluso fue a una academia, pero que duró muy poco allí porque no le gustaba y prefería... O sea, ya tenía mano y prefería él solo buscársela, aprender de aquí, de allí. Sí, iba... Aprendía bastante de... Supongo que la intuición innata que tenía le permitía aprender mucho de ver cuadros. Entonces, bueno, qué mejor que aprender que... Yo iba mucho al Museo del Prado, por ejemplo. Yo iba muchas veces también. Siempre le ha gustado y tenía un montón de libros de pintura. Y se pasaba, incluso ya de mayor, se pasaba mucho tiempo ojeando y reojeando libros de pintura de los grandes. No se cansaba de ver a... Sobre en particular a Velázquez, a Goya, a Picasso. No se cansaba de verlos. Y bueno, yendo a los museos, acercándose a los cuadros y tal, y viendo un poco la pincelada de cómo iba. Yo creo que de ahí iba aprendiendo. Y luego también una especie de intuición innata. De hecho, tú también hiciste un poco... Hiciste Bellas Artes tú, ¿no? Yo hice un año de Bellas Artes, pero no las vi todas conmigo. Ya andaba trabajando en cine y me cambié y me salí de ahí. Pero sí, no, tampoco... No sé, en mi caso, no es que sea... Yo no me considero pintor, pinto a veces, pero no me considero pintor. Y bueno, puedo pintar mejor o peor, pero nada que ver con él. Pero te llama, porque claro, la diferencia, no sé si es diferencia o no, pero él sí tenía como ese ímpetu, esa gana siempre de pintar, ¿no? De pintar, de dibujar, de plásticamente expresarse, ¿no? Sí. ¿Eso en ti está un poco...? De pequeño sí, me pasaba todo el día dibujando, y dibujaba bastante bien de pequeño, pero luego con los años y las cosas de la vida, pues lo vas dejando. Y en el caso de mi padre no lo dejó. En mi caso, cada tres años o cinco años consigo un huequito, pinto diez o veinte cuadros, y lo vuelvo a dejar otros cuantos años. En el caso de mi padre no, eso es una cosa que él continuó, y bueno, el talento además que él tiene es mucho mayor que el que tengo yo, y además él tiene una cosa que ya no es tanto de tanto, sino que la curiosidad que él tenía con la pintura es una cosa que yo, por ejemplo, nunca he hecho. Yo siempre he dibujado mucho, pero nunca he estudiado, nunca me he cogido todos los libros de los grandes pintores, y mira que él me los ponía delante y tal, y algunos los iban ojeando, pero no, en su caso era voracidad, por aprender y por leer más y por ver más cuadros, y yo, bueno, sí, alguno veía, íbamos a alguna exposición y tal, pero no era ese interés tan... Obsesión casi, ¿no? Obsesión con la pintura. Yo también, yo tengo también libros en el estudio abiertos... A los pintores de la gente que pinta de vez en cuando. Bueno, pero hay mucha manera, hay muchos tipos de artistas también. Bueno. Yo tengo... Ahora los libros que están saliendo ahora tienen reproducciones buenísimas. Sí. Yo me he comprado el último que ha salido de Rembrandt, un libraco grandísimo, que no es lo mismo ver un cuadro así que ir a un museo o alguna colección o algo, pero que te enseña muchísimo. Sí. O sea, para mí, esta composición y esto, y ahora están saliendo cosas muy chulas. Sí, sí. Oye, no sé si podríamos hacer un esbozo de las etapas pictóricas de tu padre. Tú lo tienes eso más o menos porque... A ver, por lo que yo conozco, evidentemente tiene una etapa más realista, la del principio puede ser, después empieza como más expresionista porque la forma empieza a meter colores que se imagina, mete amarillos, verdes, la forma empieza a desfigurarla un poco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, empieza con realismo más o menos. Como empezamos todos. Como empezamos todo el mundo porque se trata de aprender a pintar. Yo lo que digo de esto es que hay que pasar el sarampión realista. Es una enfermedad que, claro, digo, primero tenemos que aprender, los que nos dedicamos la pintura, el dibujo, el sarampión realista es como esa enfermedad de, tengo que saber representar esto para después hacer lo que me dé la gana. Y entonces esa era el sarampión realista. Esa es la que yo no he pasado. ¿Todavía no? Todavía bueno. Yo estoy ahí. Eso es fácil. Y, sí, bueno, empezó así como todo el mundo, pero rápidamente, bueno, hemos visto ahí unos cuadros en el almacén que ya ves que en el 62 o así ya tiene un rostro totalmente expresionista. Sí. Con la pincelada suelta, no, ya es puro casi azar. Y luego, bueno, él, según lo que he leído, porque también, claro, yo nací en el 87, o sea, estas cosas las sé por, alguna me contaría él, pero en general, por haberlos leído de otros. Y creo que pasó una etapa, obvio mucho del expresionismo alemán. Se nota, sí, sí, sí. Y luego, a partir de ahí, sí que, por ejemplo, hay una etapa un poco más mayor, como con veintitantos, que tiene como retratos un poco deformados siempre, pero a lo largo, a lo alto. Entonces tiene, de hecho, varias series de los apóstoles, la serie de los apóstoles o la serie de la familia blanca, familia negra, y ves así como una especie de, incluso un autorretrato con su hermano, con mi tío. Ves como las formas más alargadas y más expresionistas, más, cierta deformidad buscada, obviamente. Y después de eso, sí que, no sé cuándo encaja exactamente, pero sí que tiene una etapa un poco más, con colores más planos, con casi cubista. 70, sí. Casi cubista. Su serie 70, 70, 80, casi. La serie, la serie pasión, sí, la serie pasión es una serie que es, es que no sé muy bien cómo definirla, pero creo que es más cubista. Pues mucha línea recta, de pronto círculos, de pronto mucho color plano. Y luego, a partir de ahí ya, no sé muy bien, volvió un poco al realismo, siempre ha hecho retratos a sus amigos. ¿Y su realismo? O sea, lo que yo veo en los cuadros... Bueno, sí, claro. Por ejemplo, muchas de las portadas de sus discos, porque eso también, las portadas de sus discos, creo que, si no todas, casi todas son cuadros suyos. ¿No? Hay muchas fotos. Sí. Hay muchas fotos, porque también la discográfica muchas veces lo que quieres vender, y aquella época era más de, oye, hay que poner, tú que estás más o menos guapo, no sé qué tal, fotos. Sí, sí, sí. Pero sí que algunas son... Yo es que recuerdo, tengo un recuerdo de mi infancia, porque a mí la que me enseñaba las cosas culturales y todo, era mi prima Antonia, la mayor de los primos, y me decía, pues tienes que leerte al principito, tienes que leerte de tal, y ella le encantaba a usted, era su cantautor favorito, su músico, y claro, yo vi allí los discos con esas portadas, esas pinturas tan chulas, surrealistas, y no, claro, nunca pensé que fuese él, él, yo los discos me encantaba, yo me sé un montón de canciones, claro, lógicamente, y me lo pongo mucho para pintar y todo, pero cuando me enteré de que eso era suyo, fue cuando digo, ah, que encima pinta, encima pinta así de bien, o sea, y me quedé, y es verdad, claro, era un poco un artista global, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto podía colaba un cuadro suyo, o sea, yo creo que su intención su intención siempre era poner cuadros suyos en las portadas, porque de hecho tenía mucho pánico escénico mi padre de joven, y se apartó de los escenarios mucho tiempo y tal, hasta que le medio convencieron a rastras para volver y todo esto, y siempre supongo que le gustaría mucho más un cuadro en la portada que su foto, pero ahí las escogratitas. Yo he visto muchos, eh, a ver, los pondremos por aquí para que veáis la portada. Un día, eh, se me ocurre, a lo mejor, Templo, Templo es posible. Templo, un recopilatorio que hizo de todas sus canciones regrabadas, eso tiene un montón de cuadros suyos, tiene autorretratos, tiene, ahora hablaremos también. Eso ya fue la reedición de los autorretratos, que esos son, sí, son cuadros suyos, y, bueno, humo y azar, por eso ya, eso ya lo tiene una serie de cuadros que son como sin rostro, o sea, él no se mete en la abstracción, porque yo, eso teníamos muchas como discusiones él y yo siempre, porque yo le decía, pero, Eduardo, cómo no te va, él decía que la abstracción, que no, a lo mejor decía para pincharme, no lo sé, pero me gustaba mucho, pero decía, la abstracción a mí no me gusta, que no, que eso, no se sabe lo que pintan, como era un provocado igual que yo, pues seguramente lo haría, pero, claro, él de, etapa abstracta, abstracta, yo no le he visto cuadros abstractos, si he visto, por ejemplo, algunos que me han enseñado ahí, aparece un rostro y donde tiene que estar la cara, ahí sí hay una abstracción, pero claro, eso para mí no es un cuadro abstracto, porque es una figura con una alegoría aquí de unas pinceladas, o sea, pero abstracto, abstracto... No, como tal, como conocemos abstracto, no hay, claro, que yo sepa, que yo sepa, a lo mejor hay alguno perdido por ahí, pero que yo sepa no hay. Claro, además, él trabajaba por series, ¿no? O sea, él tenía una idea... No siempre, pero sí, no sé hasta qué punto, pero a partir de cierto punto, sí que tiene algunas series, pero entre medias hacía muchos cuadros sueltos también. Sí, 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 pero yo he visto muchas series de cuadros y, como hemos visto antes, con formatos súper experimentales, lo mismo un cuadro, un triángulo, o sea, un cuadro triángulo, sí, el formato es un triángulo pintando sobre espejos, después los rondos, ¿no?, los redondos, que también, que es muy, o sea, no hay mucha gente que pinte cuadros redondos, o sea, tampoco, y él es que se metía con, se ponía con todo. Sí, también le gustaba mucho experimentar, por ejemplo, recuerdo uno, que lo tenemos ahí enrollado, porque es que es gigantesco, él cogió un lienzo gigante y lo puso por todo el suelo del estudio y pintó ahí, ah, claro, es otro de los cuadros que es una portada de un disco, que es Alas y balas. Ajá, sí. Pintó un ángel como muerto en el suelo y luego con una pistolita que tenía yo de juguete la puso así en tal y… Ahí lo dejó. Y ahí lo dejó y le hizo la foto de Alas y balas, y creo, o una de las fotos de Alas y balas. Y luego, de pronto, pues se hacía… hizo alguna que otra instalación. ¿Ah, sí? Más experimental, sí, porque además, por lo menos, más de una, pero una que recuerdo muy bien, es una que además teníamos puesta ahí en casa, en el baño de casa, que además estaba delante del váter, entonces te sentabas delante del váter y era como una caja que salía una mano como de un maniquí, como de estos de… Sí, sí, sí. Para dibujar, con una pistola que te apuntaba y un montón de dólares pegados, impresos, pero pegados así como con sangre y cayendo en la pantalla y era como una especie de crítica al… sobre todo al… a un momento que empezó a fijarse mucho que en las películas americanas siempre alguien te apuntaba con una pistola directamente a cámara. Ah. Entonces le dio por ahí y… ¿Hacía esas cosas? Sí. Por ahí lo hacía y ya está. Y claro, entonces le pidieron una instalación para un… para, no me acuerdo qué exposición, y en dos días de pronto dijo, tengo que hacer algo tal, y no sé si le ayudó, yo o mi hermana o algo así, y montó esa cosa y ahí le tenemos. Porque además he visto que en la web, no sé si está disponible una web, ¿no?, que tenía o que tenía y no sé… Sí, el portal aute.com. Aute.com, tú ves el currículum suyo de exposiciones y tiene un montón. O sea, es que la gente no lo sabe, pero meterlo en el portal, mirar el currículum, en un montón de galerías, no solo en España, fuera de España. En Francia, en Italia, en Portugal, vamos, en Latinoamérica, otras cuantas también. De hecho, otra anécdota que tengo con él, que antes de… es que no me acuerdo cuándo fue, si fue antes de las cartas o después, creo que fue antes, que es que en Sevilla se hacía una especie… no es un arco, pero era un arte Sevilla, creo que era, parece congreso, no sé qué historia, un montón de… eso, como un arco pequeñito. Y había… casi todo era pintura, pintura y escultura. Y solo dos teníamos dibujos, tu padre y yo. O sea, y entonces yo quería… apareció por ahí, creo que se lo quería citar, no sé si al final… no me acuerdo. Pero el caso es que a los dos nos gustaba tanto el dibujo, que lo que decidimos poner en esa… pues era solo, únicamente dibujo. Sí, mi padre dibujaba muchísimo, muchísimo. O sea, de hecho, era una forma un poco que él tenía de mantenerse en contacto con la pintura sin… cuando no tenía todo el tiempo que requiere ponerse a pintar, porque sabrás… bueno, como tú sabes, es… Sí, claro, la pintura requiere un tiempo… cada vez que empiezas… claro, pues… todo. Luego, depende de qué tipo de pintor seas, se te secan los tubos… claro. En fin, un montón de cosas. Entonces, lo que sí que hacía era mucho dibujar. Entonces, cuando nos íbamos de vacaciones o algo así, o estaba trabajando en un disco, o estaba dibujando. De una poco su forma. Ahora me estoy acordando de cosas, claro. Hablando contigo, también me llega un día, una de las veces que hacíamos el poemigario este, me llega y dice, mira, mira lo que he hecho. He estado… era en la TAM, era por ahí, y en un… es que me lo enseñó, y después creo que lo vi por ahí publicado. En el cuarto de baño del hotel, veía como unas vetas, y eran como figuras… marmolidades. Eso, eso. Y él las continuó porque veía cuerpos, veía… y me lo enseñó, mira lo que he hecho. Y es que vi eso, me puse… algunas terminaba, otras no, otras estaban ahí ya hechas, y vio esas cosas y las… marmolidades, marmolismos… Sí, sí, sí. Lo tengo que estar en la web. O sea, es que estaba siempre creando. Estaba siempre… pum, pum, pum. Y hay dos cosas que yo veo mucho en la obra de tu padre, que era… es el humor y lo erótico. O sea, veo mucho humor, porque él era además un cachondo, mental también, era muy… como todos los intelectuales de todo esto, pues tenía una agilidad mental y le gustaba mucho la broma. veo mucho humor en muchas de las cosas que hace, pero también veo mucho eso, erotismo. No pornografía, sino erotismo y juego. Y rozando la pornografía en algunos casos, pero vamos… Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, mucho erotismo… Sí, pero, por ejemplo, bueno, no sé yo… o sea, bueno, pornografía… O sea, no como tal… Porque claro, a lo mejor aparece saliendo de la vagina un ojo… Claro. Pero claro, yo eso no veo pornografía, no? No, no, no. Eso es surrealismo. Me refiero… Sí, sí, sí. La manera de definirlo, ¿no? O sea, que no deja lugar a la imaginación. Sí, sí. Pero sí, claro, todo enmarcado desde un punto de vista erótico, no desde un punto de vista pornográfico. Aunque a veces fuese explícito en lo que pintaba, todo era siempre… teníamos simbolismo muy sacro, muy de veneración del… Bueno, una especie de sacralización del sexo o antibanalización del sexo, en la que juntaba… jugaba mucho con lo sacro y con lo cárnico. Y claro, era un poco irreverente. O sea, no sé, depende en qué época… Porque claro, todo esto hablamos de pronto los 70… Claro. Pero… Y juntar de pronto una cruz con una chica abierta de patas… Pues imagínate. Y no piensas también que por eso a veces… Porque era muy explícito, pero en el desnudo… O sea, hoy día se pone un pezón en Instagram y te lo… Vamos, la cuenta te la quitan… Antes… En los 80 supongo que habría más permisividad, no lo sé… Pero después que se ha vuelto a… Entonces, no piensas quizá que por eso también sea… Porque la obra de tu padre es mucho desnudo. Igual que en la mía. Mucho… Mujer desnuda, hombre desnudo… O sea, todo… Hay… Entonces eso… ¿Piensas tú que has jugado en su contra? Respecto a que la obra sea más conocida de lo que es. Pues no me lo había planteado. Espero que no. Espero que no, pero todo puede ser. A ver, no lo creo porque… Creo que el arte… Es verdad que en Instagram sí que te lo censuran, si pones un pezón o lo que fuera. Pero me imagino que… Círculos más de pintura y todo esto, donde él debería ser un poco más conocido, que no está actuando esa censura, no es… Tampoco es tan… Es más conocido. Es un poco, yo creo que… Porque la faceta de músico eclipsa todo lo demás. Porque también lo mismo le ha pasado con la escultura y ahí tampoco… También. Incluso con… Incluso con la… La faceta de poeta tampoco es una cosa que sea… Que se conozca mucho. Sí, sí, sí. Un poco más porque publicaba libros y tal. Y… Y lo mismo con lo de cineasta. Bueno… Sí. Tiene… Ha dirigido algunos capítulos, algunos cortometrajes y ha hecho películas de dibujos animados. Pero… Es que todo queda eclipsado porque… Ya. La faceta de músico fue tan grande que… De hecho, bueno… Cada vez que hacíamos un poemigario, cada vez que nos subíamos al escenario… Que además era así, vamos… Era… Cogíamos una botella de vino, la abríamos… Él con su libro de poesía, yo con los míos… Había una química brutal entre los dos… Y él empezaba a recitarme algo, contaba una historia… Yo le respondía con otro… Y todo era una improvisación… Pero basada en eso… En una compenetración que había entre los dos… Que hacíamos un show… Que la gente… Bueno… Más de una vez… La gente cuando terminábamos… Tenía uno que se dedicaba… Vamos a hacer una gira por teatro… Por no sé qué… Pero… Ni él ni yo pasábamos… Lo hacíamos porque nos gustaba… Y cuando salía algo así… Pero… Recuerdo… Siempre me decía que le gustaba mucho… Al menos se lo diría a todos… Pero bueno… A mí me decía que le gustaba mucho… Él recita conmigo… Con gente joven… Claro… Yo ahora no sé… Pero… Si lo hacía… Es porque le gustaba… Porque estas cosas… Una cosa que él también… Dijo unas cuantas veces… Es que él lo que intentaba era… Que su despacho… Y su despacho… Entendiendo… Su vida laboral… Fuese una extensión de su… Cuarto de juegos… Claro… Con una alegoría que él hacía… Que no había que dejar de jugar… O sea… Sí… La pena era que los niños… Dejasen de jugar… Y que él intentó jugar toda la vida… Y tal… Entonces todo lo que hacía… Intentaba… Dentro de que era un trabajo… Pero intentaba pasárselo bien… Entonces… Si… Vamos… Yo he visto algunos… Poemarios vuestros… Y… Se ve que se lo está pasando bien… Y se ve que… Sí… Que os divertís además… Porque es que ahí es donde sale… El sentido del humor suyo… Que era así como muy sereno… Y muy sobre y tal… Y… Pero claro… Con muchísimo sentido del humor… Y yo… Vamos… Si os voy a quedar… Yo me quedé con ganas… De visitar su estudio… Porque allí… Hay fotos por ahí… Por internet… Algunas… De revistas y todo esto… Revistas… O sea… Ya las revistas… Revistas en papel… Bueno… Pero… Y quedamos… Claro… No dio tiempo… De hecho… Fíjate… Cuando tu padre enfermó… Teníamos… Íbamos a ir los dos a Como Poética… Para abrir Como Poética… O sea… Teníamos contratado… Un poemigario… Ajá… Que éramos como las estrellas… Digamos… Para abrir el Como Poética… Que pertenecía… Del año… Donde él… Él tuvo el… 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 Cierto… Y no pudimos hacerlo… Y a partir de ahí… Ya… Lo que todos conocemos… Pero… ¿Qué era… Alguna anécdota de ese estudio? O sea… Algo que pasar allí… Que tú te acuerdes… Que digas… Uy… Qué cosa más curiosa… O qué… Eh… Hombre… Varias… No las tengo en la memoria… Como anécdotas… Son recuerdos… Pero… Sí… Pues no sé… Ahí por ejemplo… Yo de pequeño… Me acuerdo… Pintando con él… O… Venían a grabar un videoclip… Y de pronto… Leías ahí un montón de gente… Que no conocías… Y tal… Eh… Claro… Una cosa que me impactó de pequeño era… De pronto ver a modelos desnudas ahí… Porque yo era muy pequeño… Y de pronto llegabas… Y… Y gente desnuda… O gente desnuda… O algo así… Porque él pintaba… Esto es una cosa que a mí… Yo no lo sabía… Que me has dicho que él… Llegaba a pintar… Desnudos del natural… Sí… ¿No? Sí, sí… No sé si… Te dijo que no o algo así… Porque yo recuerdo que sí… No… Es que… Claro… No me llegó a decir que no dibujaba… Lo que me decía… Que los dibujos que él hacía… Por lo menos los que yo conocía… Que eran de cabeza… Claro… Eran desnudo de cabeza… Lo que nunca me habló es de… Esa otra faceta… De que también… Pintaba desnudo del natural… Sí… Claro… Los cuadros… Sobre todo las series que tiene… Los cuadros que suelen verse más en exposiciones… Son de… Son de memoria… Él cantaba de memoria… Claro… Eso… Lo que no quiere decir que él en cuanto podía… Pintaba retratos… Sí… Vamos… A mí es que el cuadro que tengo aquí… Me lo pintó a mí del natural… Y estuve así como un par de horas posando y tal… Y… Lo que sí es probable que hiciera… No estoy seguro… No sé si… Yo creo que lo que hacía era… Pintar del natural… Desnudos y retratos y de todo… Y luego completaba de memoria… Eso sí… Es posible… Pero vamos… Sí lo hacía… Bastante… Además… Tenía un sofá que usaba mucho para los desnudos y tal… O sea que… Y esos cuadros están ahí guardados… Que en algún momento… A ver si… Porque… ¿Qué número de obras crees tú…? No se sabe… Porque ya me has comentado que también… Claro… Hay obras por ahí perdidas… Que de vez en cuando recibes un email de alguien que… Esta obra me la has regalado tu padre… O la compré en tal galería… O… Pero… ¿Un número aproximado? O una horquilla de número entre…? Pues… Entre… Ochenta… Y… Y… Y diez millones te imaginas… Y doscientas… Entonces… Entre ochenta y cinco mil… No… A ver… Yo creo que cien ahí seguro… Lo que pasa es que no… Otra cosa es que yo… Otra cosa es que yo las tenga controladas… Que es que no… Lo que has visto ahí en el almacén… Eso… Hablas de cuadros… No de dibujos… Ya solamente en la película del perro llamado Lora… Hay cinco mil… O sea… Que obras no son… No… Con obras me refiero a cuadros… Y tampoco… Y tampoco… Junto… Música… Ni escultura… No, no, no… Claro… Lo que son cuadros cuadros… Yo diría que… A ver… Más de cien seguro… Yo creo que más de cien… Y es posible que… Doscientos… Es posible… Bueno… Cuadros pequeñitos… Que anden por ahí perdidos… Que ni te acuerdes que has pintado… Típico que… Ostras… Pues este cuadro ni me acordaba… Sí… Pues seguramente… Y sabes más o menos… Como… Es que yo no tengo ni idea… Porque también… Él tampoco me hablaba de precio… Me decía que sí… Que él… Vendía cuadros… Que… A veces… Igual… A veces regalaba si le parecía… A veces los vendía… Sí… Pero nunca supe… Su cotización… O sea… De el que… Si yo quisiese comprar un cuadro de él… Que he visto unos pocos ahí… Que ya hablaremos… Que… ¿Cuánto valdría hoy día un cuadro suyo? Pues no te sé decir… Porque es que… Yo me acuerdo que él le puso precio… Pero hace muchísimos años… Antes de inflación… Antes de que ganaste él… Y eran cuadros que él no quería tener en la serie… Porque hace a lo mejor un cuadro para una serie… Que no le gustaba… Y dijo… Bueno… Pues este si alguien lo quiere comprar… Pero… Claro… Viéndolo ahora… Desde el punto de vista mío… Como… No, claro… Me cuesta mucho más poner… Porque lo primero… No me dejó dicho nada… Y lo segundo… Claro… Han pasado cosas… Quitando la inflación… Que incluso también cuenta… Claro… No es lo mismo que él esté… Al que no esté… Lógicamente… Está todo muy limitado… O sea… Los cuadros que hay son limitados… Y tendría que verlo… Son muy limitados… Pues si hay… Vamos a poner 200 cuadros… 200 cuadros… O sea… Que haya por ahí… Pero que yo tenga controlados… A lo mejor hay 80… O sea… Entonces… Eso… Más o menos… Cuánto crees tú… Si alguien viene… Oye… Mira… Me he encaprichado con este cuadro… Y quiero… No me atrevo a decirte… Pero… 6.000… 20.000… 100.000… 200.000… No tengo ni idea… Hombre… A ver… Si fuera por mí… 10.000… Claro… Pero es que no… No te sabría decir… Porque es que además… Es una cosa que yo no… Si te dije… Sería muy imprudente por mi parte… Decirte una cifra… Porque es que no… Ni soy marchante de arte… Ni sé mucho del mercado de arte… En este momento… Entonces vete a saber… Si digo algo muy alto en mi paso… Digo algo muy bajo… No lo sé… Bueno… Que nos lo ponga aquí… Los que estáis viendo el vídeo… ¿Cuánto creéis que… Puedo yo comprarle un cuadro? A parte… Es que es una cosa que también… El arte… Cuesta lo que la gente… No… No hay un precio… En mi caso… Mis cuadros están ahí… Yo tengo obras… Mis dibujos están entre 150€… El más económico… Y el más caro… No sé si… Algún tríptico… Creo que llegará a los 30.000€… O sea… Esos son mis precios… Ya está… Y… Por eso digo… Más o menos… Ya está… No sabemos… Además es diferente porque cuando… No, no, no… Por supuesto… Estando tú… Estando en vida… Sí, sí, sí… Haces uno… Haces otro… Sabes cada… Sabes que si vendes uno puedes generar más… Claro… En cambio… Lo de mi padre… Lo primero son series que él no quería que se separasen… Que él decía… Mira, si vendéis una serie… Que se venda la serie… Claro… Lo que no quiero es que estén los cuadros sueltos… Eso por un lado… Y por otro lado… Los cuadros que hay son los que hay… Claro… No es que digas… Bueno, puedo vender una… Puedo vender un cuadro cada equis tiempo… Con esta frecuencia… En el caso de… De mi padre… Es el cuadro que venda… El cuadro que ya no… Claro… Entonces… No… No te sabría decir… Y… ¿Cómo ves tú el futuro… De la obra… Tanto pictórica… Como de dibujos de tu padre… ¿Qué te gustaría? Tengo un proyecto… Que… Es… Bueno… Uno de tantos… Pero uno que me hace especial ilusión… Es… Hacer un… Una exposición permanente… Un museo permanente… Ah… Qué bueno… En particular… En el parque… Que está en este barrio… En el Fonte del Berro… Que es su barrio… Sí… De sus amores… No de toda la vida… Porque es un… Una nación filipina… Vivió en Barcelona… En fin… Se ha movido mucho… Pero los últimos… Treinta… Cuarenta años… Cuarenta años… Los pasó… En este barrio… Adoraba este barrio… Adoraba el parque… Sí… Se iba a dibujar… Se iba a escribir… Yo comí allí con él… Una vez… Con los pavos reales… Que anteriormente… Fue un restaurante… Que se llamaba Alcalde… Sí… Eso es… Es parte de una… De un centro cultural… Pero justo la parte donde comiste… Y seguramente… Que es la parte de abajo… Ahí… Hay un espacio… Que… Está… Ha estado vacío… Mucho tiempo… Y que… Sería perfecto… He intentado… He hecho un proyecto… He presentado un proyecto… Para que esté ahí… De momento… La cosa está un poco parada… Pero… Me encantaría… Que fuese… Que fuese ahí… Y entre tanto… Que… Pues que la obra circulase… Todo lo posible… Hacer exposiciones… Que más o menos… Voy haciendo… No tantas como me gustaría… Porque como has visto… Es complicadísimo… Hombre… Entonces… Sí que… En algún momento… Quiero tener la obra… Bien organizada… Sobre todo lista… Para salir en camiones… A cualquier sitio… Y entre tanto… Bueno… Pues tenemos una exposición… Ahora… En Granada… Tenemos una exposición… Y estoy estudiando… Un par de exposiciones más… Pero bueno… Sobre todo eso… Un… Una exposición permanente… De mi padre… Un museo aute… O algo así… En el que además de la obra… Pictórica… Haya escultura… Haya incluso música… Haya interacción… Claro… Mira… Ahora que estás diciendo eso… Estuvimos… ¿Verdad Francis? Estuvimos en Linares… Y fuimos al… Museo de Rafael… 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 Fantástico… Muy bien… Claro… Allí había… Todos los discos… Pero claro… Yo me imagino… Un museo… De Luis Eduardo Aute… Que sería… Vamos… Aquel estaba bien… Pero este sería… Brutal… Porque ahí… Imagínate… Descubrir a alguien… Que hace esculturas… Increíbles… Como las que hemos visto… Las pinturas… Que se ven por épocas… La música… Todos los discos… Todos… Poner… Las portadas… La obra original… Al lado de las portadas… De los discos… Que hubiese… Sitios para escuchar… Las grabaciones… O sea… Eso sería… Un museo… Las películas… Películas… Claro… Pases de películas… O sea… Sería brutal… Poemas… Por las paredes… Es que claro… Puede ser una cosa preciosa… Un… Una experiencia… No… No una exposición… Al uso… De pinturas… Sino una experiencia… Un poco más… Completamente global… Claro… Porque pocos palos… No tocó mi padre… Entonces… Eso sería… Sería maravilloso… Y que si fuera… No… Porque hay… Hay muchos artistas… Hay muchos cantantes… Yo tengo algún vídeo… En el canal… De Estados Unidos… Y de aquí… De España también… Que… Que pintan… Pintan… Pero no tienen… O sea… Yo no los considero como pintores… Son más pintores… No voy a decir domingueros… Pero… Pintan pero… No como parte de su actividad vital… ¿No? Pero es que… A usted es que era… O sea… Él era pintor… Es lo que hablamos… Él… Bueno… Hay otro… Cantante… Como Manolo García… El del último de la fila… Que también es un pintor… Se nota que es que… Es pintor… Canta… Y pinta… A partes iguales… O… Pero hay muy pocos… Muy pocos… El caso ya de tu padre… Era increíble… Porque poesía… Aventuras… Cine… No sé si… Vi por ahí un vídeo… Haciendo un mural… Eh… Puede ser como… Ya como… No es grafitero… Pero casi… O como muralista… No sé… Yo es que… Cada vez que veo cosas nuevas… Digo… Que no ha hecho… O sea… Yo… Lo quiero pillar… Pero me parece difícil… Un momento porque no canto… Bueno… Es complicado… Claro… Sí… Hizo… Bueno… Tiene un videoclip en el que… Hace un mural así… Con un andamio y no sé qué… Eso… Un andamio… Y pintando… Pintando incluso con rodillo… Y todo… Sí… Y luego aparte él… Trabajó una temporada… Pintando los carteles de los cines de Gran Vía… Ah, sí… Claro… También… Antes estaban pintados… Pues… Trabajó de eso también… Es que ahí se aprende un montón… Y bueno… Y otra cosa… En la mili… Él siempre nos contaba que en la mili… Él conseguía… Saltarse algunas guardias… Eh… Porque… Trapichaba con él… Bueno… Trapichaba… Que les pintaba como escenas de retratos… O… Escenas de… De batallas y tal… Y entonces le dejaban saltarse algunas guardias… Para que después… Después decís… Los pintores no valen para nada… Mira… Te salta guardia… Ya no hay mili… Pero bueno… Pero sí sirve… Si la pintura sirve… Si cuentas todos esos cuadros… A saber la cantidad de cuadros… Por eso digo… Claro… Hacer un catálogo razonado… De su obra plástica… Eso sería… Sería lo suyo… Porque es una cosa… A ver… Yo tengo bastante trabajo ya hecho… En la página de portalaut.com… Eh… Sí que hay… Sí que he conseguido reunir… Yo creo que la… Desde que… Creo que la mayor recopilación de obra de mi padre que hay… Que ha habido… Y… Y ahí incluyo muchos bocetos… Por ejemplo… Es que ha llegado un montón de bocetos… Eh… Muchos dibujos de blogs… Que he ido encontrando y tal… Y incluso alguno que otro… De gente que me… Que me lo ha ido mandando… Pero… Aún así faltarán muchos… Y… Bueno… Igual no es tan imposible… Pero claro… Sería un… Es un trabajazo de muchos años… Porque hacer eso… Ahora… Sería lo ideal… La verdad… Sí… Bueno… Lo bueno es que está bastante adelantado… O sea que muchos años ya… Igual no haría falta… Pero sí que… Todos los que faltan por ahí… A ver cómo… Pues mira… A través igual de este vídeo… Si alguien tiene obra de… Pues sí… Os ponéis contacto con él… ¿Cómo se puede poner contacto contigo? Para… Para mandarte algún correo o algo… A través de… Luego te lo pongo aquí… Porque es que… Creo que es… Luis Eduardo Aute… Arroba gmail.com… Vale… Diría mi email… Pero es que si no… No, no, no… Si lo ponemos aquí… O a través de portaloute.com… Vale… Ahí hay una sección de contacto y tal… Que es… Que podéis mirar… Entonces bueno… Cualquiera que sepa donde hay un dibujo… O cualquier cosa… A ver si conseguimos el catálogo razonado… Dentro de los años que sea… Sí… Dibujo en servilleta… Nos vale… Esculturita… Porque es que claro… A ver… Oye… Me gustó mucho ahora que has dicho dibujo en servilleta… En la exposición que se hizo en la SGAE… En la que… Además me invitaste a decir unas palabras y tal… Que encontraste el boceto… El primer dibujo… De la firma que él hacía… Que eran dos personas besándose… Que él hacía así… El beso… El beso… Y era como el boceto primero, ¿no? De eso… No lo sé… Pero parece que es el primero… No lo sé exactamente si hubo alguno anterior o algo así… Pero pues desde luego parece el primero… Porque es antiquísimo… Y luego se ve que está… Se ve la forma un poco… Sí… Más realista, ¿no? Sí… Y luego a partir de ahí ya se va como… Como se dice esquematizando más… Pero sí… Yo creo que además es muy antiguo… Sí… Está incluso roto el papel y todo… Sí… Oye… Y las últimas obras… ¿Cómo fueron la última etapa de pintura de tu padre? O sea… O sea… ¿Las últimas obras que él hizo… ¿Cómo eran? ¿Eran de ese corte surrealista? Pues claro… Yo he visto muchas obras… En la que eso… En la que… Ya… Ni la perspectiva… Tiene… Vamos… Tiene sentido… Pero en su cabeza… No es que haya un atrás y un delante… Sino que… Sí… La proporción… Él… La trastoca como quiere… Los colores… Como ya hemos dicho… Se lo inventa ahí… Se convierte en algo más simbólico… Pero lo último que hizo… ¿Cómo que era? ¿Iba por ahí o…? No… Yo creo que… Al final… Volvió un poco al realismo… Ajá… Sobre todo por el… Por los retratos… ¿Hacía mucho retrato? Sí… Hacía retratos a sus amigos… A nosotros… A la familia… Y… Y entonces… Yo creo que por ahí un poco… Por ejemplo… Uno de los últimos… Entre comillas… Porque es que… Claro… Empezaba un… En un momento… Y a lo mejor lo acababa tres años después… Claro… Porque se me daba ahí quieto el cuadro… Porque se iba de giro… Sí, sí, sí… Entonces… No sabría decirte muy bien… Dónde se engloba cada etapa… Incluso… Algunas etapas están un poco mezcladas… Empezaba un cuadro en un momento… Y luego… Claro… Le metía otro estilo… Eh… Y recuerdo… Pues alguno de… Su amigo Borja Casani… Que además fue… Trabajó con él… En el tema de exposiciones… Eh… Uno de Escotado, por ejemplo… Ajá… Le hizo un cuadro de Escotado… Y… Le hizo un cuadro de Escotado… Que está mezclado… Porque es… Es un retrato de Escotado… Mezclado… Con el grito de Munch… Ah… El fondo es… El fondo del cuadro del grito… Y… Y… Y está Escotado en primer término… Con un… Con unas setas ortinógenas… Y no sé qué… Y… Es un poco así como medio… Surrealista… Medio realista… Y luego… Mucho espejo también… Se hacía mucho autorretrato… Eh… Pues eso… Con… Con… O… Recuerdo uno que está por ahí… Que yo creo que es de los últimos… Porque lo… Que era… El pintando… Bueno… El mirándose en el espejo… Un poco como el primero… Que hemos visto en el… La visita… Sí… Que es como un bodegón… Y un espejo… Y el pintándose… Pues es igual… Pero… En vez de bodegón… El… 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 El lavabo que hay en el estudio… Sí… Para limpiar los pinceles… El espejo que había encima… Y luego… Un maniquí de una mujer desnuda… Que estaba siempre por ahí rondando… Sí… Y él pintando… Y… Sí… Así que probablemente… Volvería al realismo… Si se puede decir así… Yo… Ahora sí lo he pensado… Y yo creo que sí… Me quedaría con un… Si… Si tuviese… La oportunidad de tener un cuadro suyo… Con un autorretrato suyo… Un autorretrato… Que decía… Porque a mí los autorretratos… Me gustan mucho… Me pinto mucho autorretrato… Él también se pinta mucho autorretrato… Y es que a mí me parecen… Las obras de los artistas… De las más sinceras… O sea… Él… Enfrente de sí mismo… Eh… Ahí se ve… Claro… El momento en el que lo pintó… Cómo estaba… Si estaba… Contento… Se vean los colores… Y la… Como has dicho… Pintaba con los dedos… A veces… Solo con los dedos… Los autorretratos… Claro… Los autorretratos… A mí sí… Me… Me gustan muchísimo… Y en un futuro… Quiero tener una colección… De autorretratos de artistas… Pues mira… Eso… Eh… Porque… Seguro… Seguro que hay alguno que… Él… Y aparte… Tienen una cosa muy particular… Los autorretratos… En general… De todos los pintores… Que es que el modelo… Como es un espejo… El modelo siempre… En cuanto te pones a pintar… Claro… Y en cuanto te vas… No tienes problema… De que no haya venido… Se te cansa… Bueno… Se cansa… Pero… Está muy bien… Está bien… Bueno… También me gustaría que hablásemos… De los referentes artísticos… Porque… Eso se ve mucho… En su obra… O sea… Él estaba… Obsesionado… En los artistas… Que le gustaban… Están por ahí… René Magritte… Con… Bueno… Su famoso… Pescado… Con… La sirena… Pero a la inversa… La mujer pez… La mujer pez… Que eso lo pone en los poemigarios… En los animaladas… Todo esto… Claro… Eso es de Magritte… Es una figura de Magritte… Pero que él lo usaba mucho… Con Goya… Goya le encantaba… Era un apasionado de Goya… De Goya… Tenemos referentes similares… Velázquez… Por supuesto… El greco… Bueno… Frida Kahlo… Ahí no coincidimos… A él le gusta mucho Frida Kahlo… A mí no… Siempre tenemos discusiones ahí… Bueno… Siempre tiene que haber… Diego Rivera también… Diego Rivera también… De mi punto de vista… Muy… Muy… Bueno… Pero eran todos los… Bueno… Dalí… Claro… En aquel momento… Yo no… Sabía tanto de Dalí… Como sé ahora… Yo… No es que odia Dalí… Pero no me gustaba su personalidad… Ni nada… Y ahora lo veo en sus cuadros… Y me dan un poco de… Pero él le encantaba Dalí también… ¿No? Por lo menos lo mete en… Entonces… Sí… En todo… Su obra… Supongo que por el surrealismo también… Que él mete mucho en sus cuadros… Y me imagino que también un poco por la… Por todo… Porque… Como era tan apasionado del arte… Yo creo que él… Además de los… Además del arte… Seguía a los artistas… Entonces… Todo aquel contubernio de artistas… En los que estaba Dalí involucrado y tal… Es una cosa que yo creo que le atraía mucho… Y que yo creo que… Que también debió influir en la… En la obra de Dalí… Y en otras muchas obras de… De muchos otros… Y eso le gustaba además reflejarlo… En la película del Pedro está reflejado… Y… Pero aún así… Igualmente… Yo diría que los… Desde luego… Los que más le volvían loco… Que era pasión absoluta… Eran Velázquez… Goya… Van Gogh puede ser… Van Gogh… Picasso… Sí… Eso era locura con ellos… Una de las últimas cosas que me contó… La última vez que nos vimos… Fue que estaba haciendo… Algo sobre Van Gogh… ¿No? Sobre un corto… Una película… Algo… Eso lo hice yo con él… Claro… Sí… Él hizo la película de Perro llamado Dolor… Sí… Que tuvieron que traer una truca gigantesca… Con unos aparatos enormes… Para… Para hacer la película del Perro… Ahora… Lo puede hacer mi hijo… Con un escáner y el ordenador… Claro… Y… Se volvió loco… Se puso a dibujar… E hicimos dos películas… Una que se llamaba… El niño del basilisco… Sí… Eh… Que luego apareció… En un disco también… En el Joclip y tal… Y luego hicimos… La… La… El último que hicimos… Lo último que hizo prácticamente… Es… Un cortometraje dibujado… Que se llama… Eh… Vincent y los giralunas… No… Vincent y los giralunas… Y los giralunas… Ajá… Que luego hay una canción también… De los giralunas y tal… Y es una… Es una historia en la que él mete a Van Gogh… Y tal… Pues que no ocurren una serie de cosas… Y tal… Que también está… Se puede ver… Eh… Si te haces miembro… Se puede ver en la película… En la web de… Portalauto.com… Y ya veré cómo lo sacamos… Cómo lo reeditamos de otra manera… Para que salgan las tres juntas… O que salgan… Claro… Es que mucho trabajo… Claro… Dejó tanta obra… Que… Gestionar todo eso también… Sí… Lo diversificado… Porque es que… Si sabes mucho de pintura… Está bien… Claro… Métete en el tema del cine… Métete en la música… Métete en la pintura… A mí no me da la cabeza… Y una de las cosas que me han… Me gustaba todo… Pero… Era su humanidad… Tío… Porque es un… Artista… Yo he tratado con muchos artistas… A lo largo de mi vida… Lógicamente… Porque antes de… De estar en Youtube… Y antes de todo esto… Yo organizaba el Festival Internacional de Perfo Poesía de Sevilla… Que lo traje a él también… Y pasamos muy buen rato… De ahí nació… Nuestra colaboración… Y… Claro… Hay artistas que son muy divas… Muy así… Muy… Dice… Pero por qué… Tampoco… Y él siendo tan grande… Era súper humilde… O sea… Ahí fue… Esas lecciones también… Las aprendí yo de… Al ver a él cómo… Trataba a la gente… Cómo ayudaba a los jóvenes… Cómo… Yo me quedaba alucinado… Decía… Bueno… No tienes por qué… O sea… Tú eres aquí una… Súper estrella… Tienes… Te conoce todo el mundo… Nacional e internacional… Tienes tu vida plena… Porque él tenía… Su familia… Su pintura… Su… Y sin embargo… Era muy… Eso… Daba mucho… Daba mucho… Es una cosa que a mí me quedó… Muy de él… Muy de… Pues yo quiero ser así también… Sí… Que… Es difícil pero… Sí… Me pasa igual… Es un… Un referente en ese sentido… Eh… Una cosa que también… Además dijimos… Creo que dije en el discurso de la… De la saga también… Es que incluso… Aunque él fue… Lo primero que él se consideraba era pintor… Pero muy por encima de eso… Lo que todo el mundo que la ha conocido… Recuerda a él… Es lo buena persona que era… Era muy buena persona… Muy humilde… Muy… Generoso… Y… Se pasaba… Muchísimo tiempo… Que no tenía por qué pasarse… Que de hecho… Yo creo que era contraproducente… O sea… Yo creo que se pasaba… Eh… Porque es que cada carta que le llegaba… La respondía el tío… Sí, sí… Bueno… Lo sabes… Sí, sí… A mí me llegó claro… Eh… Y a mano eh… Se sentaba… Sí, sí… Bueno… Supongo que… No sé si… A todos… Pero vamos… Fue cuando yo empezaba también con YouTube… Digo… Pero métete en YouTube… Dice… No, no… Eso yo ya no quiero… Menos mal… Porque si no… Contestar a todos los comentarios… Esto ya es imposible… O sea… Es una cosa que… Oye… Y yo he visto… O me han hablado de… Él me ha hablado también… Pero no mucho… De fiestas en vuestras casas… O sea… O sea… Que os reuníais allí… O no… O eso es más mito que otra cosa… Bueno… Lo que pasa es que no… No con esa intención… De hacer fiestas de artistas… Sino que eran fiestas de amigos… Lo que pasa es que al final… En… Sobre todo círculos de amigos… Lo que pasa es que amigos éramos… Por ejemplo… Eh… Pues… Sabina… Pues… Serrat… Eh… Hombre… Venían mucho… Eh… Dragó y Escotado… Eran muy amigos de mi padre… De hecho… Dragó es… Es padrino mío… O sea… Era todo como muy… Y… Bueno… Y Manoli… Pastora… En fin… O sea… Había mucha gente que la conocía… Que… Organizaban… Reuniones en casa… Y… Bastante… Bastante cantando… Y todas estas cosas… Sí… Sí… Claro… Eso es lo que… Reuniones como… También… Me… Me retrotraen como al siglo… A principios del siglo XX sería así… ¿No? Reuniones de artistas… De cosas… Sí… Sacaban una guitarra… Sacaban la botella de vino… O las botellas de vino… Y… Pues hasta que… Y ahí… Ahí estabas tú… ¿No? Claro… Bueno… Ahí yo era pequeño… Pero si recuerdo… Hombre… Pues… El lío en casa… De pronto… Yo ya me iba pronto a la cama… Y todo esto… Pero… Pero sí que recuerdo mucho el lío en casa… Y luego más mayor… También algo… Mucho más moderado… Sí, ¿no? Más conversación hasta no tan tarde… Y tal… Pero sí… De pequeño… Recuerdo unas cuantas… Bueno unas cuantas… Recuerdo… La imagen de mucha gente… En el salón de mi casa… Y… Y… Bueno… Pues… Celebración… Música… No sé qué… No sé qué… Pues de pronto… Que sacaba una guitarra… O más si él se ponía a cantar… O lo que fuera… O sea… Cosas así… Y… Bueno… Yo me quedo también con que él… A él le gustaba mucho que yo fuese… Muy provocador… Pero digo… Pero tú eres más que yo también… O sea… Porque supongo que se veía reflejado… Y viceversa… En que… Tanto en su pintura… Como en su… En su música… Todo… No era una… O sea… No tiene una obra… Hablo de obra en general… ¿No? Blanca… Digamos… ¿No? En el sentido de… Bueno… Alguna cancioncita aquí… De amor… Y ya está… No, no… Sino él se metía… Si le parecía que tenía que criticar algo… Lo hacía… Sí… Una cosa que me dejó clara… Es que no se vendía… O sea… Es una cosa que él me decía… Le habían puesto delante cheques en blanco… Sí… Diciendo… No… Pon los ceros que quieras… Diciendo… Él siempre me decía una cosa… Se me ha quedado… Era… Si no tienes sueños… Prepárate para tener dueños… Sí… Decía él… Eso me lo repetía mucho… Y entonces… Mejor voy a tener sueños… Sí… Y una cosa que él hacía… Que él lo hacía libre… Sí… Bueno… La libertad con la que hacía todo… Y… Y bueno… En la música también se veía… Y… Canciones de todo tipo… Una de mis favoritas es una canción… Que es una oda… A… A un cunilingus… Por ejemplo… Es una preciosidad de canción… O sea… Parece… Así dicho y tal… Pero es una preciosidad de canción… Y otra que se llama… Dentro también… Sí… O es una paja… Claro… Básicamente… Es una… Es tan bonita… O sea… En ese sentido… No se cortaba un pelo… Era muy provocador… Pero… Pero buscando… Y encontrando… La… La belleza de… 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 De cómo… Transmitir esa… Esa provocación… No era el… No era el incendiarlo todo por incendiarlo… Era… No era lo burdo… No era lo… Claro… Sí, sí, sí… No sé cómo decirlo… Es que yo creo que me quedo corto con cada cosa que digo… Pero es que… Escuchar esas canciones… Y… Y ya… No sé… ¿Cómo se puede ocurrir a alguien una cosa así? Pero claro… Sí… En la pintura… En la escultura… Bueno… Ya has visto la escultura… Esta en la que… Según cambias de lado… La persona se convierte en un hombre y mujer… ¿No? Sí, sí, sí… Que ahora mismo eso sería… Claro… Está un poco en el debate… Claro… Pues… Sí, sí… Claro… Es provocador… Pero además… Encontrándole la belleza a la provocación… Vamos… A mí me gusta mucho ese tipo de… Y de… De sus amigos artistas… Pintores… O pintoras… ¿Recuerdas alguno así que… Que él tuviese más… O no… O él… O sus amigos pintores eran Goya, Velázquez… Más bien eso, ¿no? Sí… No recuerdo… También es verdad… A ver… Aquí peco yo de… De ignorancia… No… No te sé decir… Eh… Pero vamos… Es que… Se pasaba tanto tiempo con Goya… Y con… Que no… No tenía… Vamos a jugar un juego ya para terminar… Al de… Elegir… Esto es un poco jodido… Pero… Yo te voy a decir… Dos artistas… Y tú me tienes que decir… Con cuál te quedaría… Y si me quiere decir por qué… Si dice… No… Por este porque me da la gana… También vale, eh… Como tú quieras… Entre… Y además… Algunos son los que… O la gran mayoría de los que le gustaba… A tu padre… Eh… Entre Duchamp y Dalí… Es uno que no hemos nombrado… Pero también le gustaba mucho Duchamp… Sí… Sí, sí… Le gustaba mucho… Eh… Duchamp o Dalí… Duchamp o Dalí… Puf… Es que… Sé que no te cae muy bien Dalí… Pero es que… Por lo menos… El recuerdo que tengo de niño… Me daba tanta curiosidad… Que… Yo creo que me quedo con Dalí… ¿Sí? Sí… Por una cosa… Casi muy personal… El… Eh… Los típicos recuerdos… Que se te quedan un poco en la memoria… Cuando eres niño… Que no… De cuadros… Que no comprendes del todo… Y se te queda como una… Como una especie de… De masa… De forme… Ahí recurrente… Que te viene cada equis tiempo… Pues yo creo que con Dalí me pasa un poco eso… Con Duchamp no tanto… Porque además no lo conozco tanto… Pero Dalí además… Como es más conocido… Sí… Bueno, sí… En el mundo entero… Pero… A mí es que Dalí… Mientras más lo investigo… Menos me gusta… Ya, ya, claro… Pero… Y Duchamp… Claro… A ver… También me está pasando un poco… Mientras más lo investigo… Como que menos… Pero… Sí, claro… Duchamp… Revolucionó… El arte conceptual… Todo esto… Con el Dada… Con él… Con su oye… Con todo lo… Que bueno… Esto sigue generando… Todavía… Mucha… Mucho debate… Mucho… Y tiene obras que están bastante bien… Y sus pensamientos… Pero bueno… Yo me quedo con Duchamp… Por no quedarme con Dalí… Pero bueno… Así… Bueno… A ver… Velázquez o Goya… Es que esa es muy difícil… Siempre… Esa es la más… Esa es muy difícil… Esa es muy difícil… Velázquez o Goya… Esa es muy difícil… Esa es muy difícil… A ver… Eh… Me encanta… Porque todo el mundo… Es que… No me hagas esto… No sé… A ver… Es que… Esa es la gran pregunta… Pues mira… Eh… Creo que te voy a decir Goya… No sé… Venga… Voy a decir Goya… Es que no te sabría decir… Venga… Voy a decir Goya… Eh… Por… Quizá porque… Eh… Tiene más variedad… Vale… Vale… Quizá porque tiene más variedad… Pero es que Velázquez es la misma manera… Ya… Ya… Yo… Todo el mundo dice Goya… Y yo creo… Tengo la teoría… Incluso… Incluso hice… Hace tiempo… Una encuesta… Yo pensaba que la gente era más de Velázquez… Pero… La gente le llega más Goya… Y entonces… Vamos… No sé… Yo es por decirte uno… Porque es que en realidad… Yo creo que me gusta más cómo trata la luz Velázquez… Ya… Y a nivel técnico… Muchas de las cosas… Velázquez un poquito… Pero… Mi teoría… De que todo el mundo elegimos a Goya… Es porque… Es más contemporáneo… Es decir… Tú ves las pinturas negras… Y ves… Algo expresionista total… Ves los grabados… Y ves que muchas de las cosas… Que… 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 Dibujaba Goya ahí en las planchas… Las podías aplicar hoy día… O sea… Entonces dice… Me siento más cercano a Goya… Por eso… Que a Velázquez… Que bueno… Velázquez era un pintor de la corte… Sí… Tiene muchos retratos… Las Meninas fantásticos y tal… Pero… Después… Cuadros alegóricos… La fragua de Vulcano… Todo esto… Las Irlanderas… Muy bien… Pero Goya es… Como más tierra… Lo veo… Más… Pum… El otro es más… Dios del Olimpo… Tal… Y sin embargo la gente… Parece que nos sentimos… No sé… Es mi teoría… Porque… También un poco depende del día… Si tienes una mala semana o algo así… O un mal año… Pues igual Goya te da un poco de repelús… Sí… Y huyes un poco más hacia Velázquez… Pero… No sé… Es que… Es que es muy difícil la verdad… No, no… Goya va ganando por… Ya te digo… Lo hice en mi canal de Youtube… En una encuesta… En la comunidad… Y yo dije… Greco… Goya o Velázquez… Pues la mayoría… Goya… Y me sorprendió… Pensé que… Que no… Que iban a… Pero Goya… Bueno… Frida Kahlo… O Diego Rivera… Que los dos también lo ponía mucho… Sí… Ahí no te sé decir mucho… Porque… No conozco bien a ninguno de los dos… No conozco… O sea… No lo conozco suficiente… Como para decidirme poner ninguno de los dos… Es verdad… Que a Frida Kahlo… Le tengo un poquito más de tirria… Ah… Vale… Me pasa un poco como a ti también… Eh… Lo que pasa es que Diego Rivera… Pues entonces di Diego… Porque era un pintor magnífico… Que al final… Pero lo que… Mira… Esto sí me gusta de Frida… Ha conseguido… Que Diego… Que era un gran pintor… Era un gran pintor… Está a la sombra de ella… Sí… O sea… Todo lo contrario… O sea… A eso de que ese mérito se lo damos a Frida… Claro… Porque es que… Al final… Muchos de ellos entendían… Que el marketing era… Pues lo que… Eso… Si no el 50% de… Más incluso… Claro… Y… Bueno… Aquí también otros dos que… Yo creo que… Magritte… O Van Gogh… ¿Lo tienes claro o no? Mmm… Depende del día… Pero bueno… En general… Van Gogh… Sí… Yo Magritte… ¿Por qué? ¿Tú? Porque Van Gogh… Porque… Probablemente porque mi padre… Me lo ha metido más en vena… Sí… Él era más de… Y mira que él… Utilizaba muchas cosas de Magritte… Sí… Pero tenía adoración por Van Gogh… Sí… Estaba… Eh… Entonces… Lo conozco más… Y… Te tienes más cariño… Esto es un poco… También hay un poco… Algo de… Los pintores hay un poco… Los equipos de fútbol también… Sí… Lo que más desde pequeño… Al final es… Pero es así… Yo me estoy dando cuenta… Cuando este juego… Que empezó como una tontería… Y la… Quizá… El cien por cien de la respuesta… Es porque… Tuvo una vivencia de niño… Sí… O porque… Pero no es porque… No hay objetividad… En algunos sí… Bueno… Si me dice Rembrandt… O algo así… Hombre… Pero… No es que yo… Sí… Son cosas vitales… Claro… Uno de mis favoritos… Que no… Que no influye mucho… Hombre… Al final sí influye… Porque lo… Lo recuerdo muy de pequeño y tal… Es Vermeer… Me encanta Vermeer… Vermeer… O Velázquez… Venga… Lo he… Lo he… Voy a decir Vermeer… ¿Sí? Sí… Muy bien… Porque… Como… Ex… Director de fotografía… Ah hombre… Claro… Es que Vermeer es una pasada… Es una pasada… Y además… No solamente es una pasada… En cuanto a luz… Que Rembrandt también lo era… Incluso más… Sino que además… Las atmósferas que creas… Son muy de mi gusto… Claro… Es muy cine… Si te fijas… Como… Cuando hemos entrado aquí a mi salón… Estás… Sí… Sí… Y… Y sí… Es muy cine… Y es muy… No sé… Tiene una atmósfera que me gusta mucho… Pues… Yoko Ono… Sé que tú eres un amante de Yoko Ono… Sí… Te encanta Yoko Ono… O Artemisa Gentilechi… Bueno… Gracias a ti… Diré que Artemisa… Artemisia… Artemisia… Porque… No… O sea… Si… No la conozco muy bien como tal… Luego… Cuando me has dicho quién es exactamente… Ya digo… Ostras… Claro que la conozco… Y Yoko Ono… La conozco… Pero casi por cosas terribles… Una de ellas es por… Cargar su órbita… También… Y luego ya… Como artista… Como artista… Es muy buena… Es una… De las grandes… Autoras de… Sí… De las grandes… La llegas a entender… Porque a lo mejor es que no lo entendemos… Somos nosotros muy cortitos… No entendemos… La obra de Yoko Ono… O te parece que es un… Hombre… Desde el punto de vista de… Ganar pasta… La entiendo… Sí… Claro… Es… Yo qué sé… Un morro que se lo pisa… Yo creo que es una multimillonaria… Que hace lo que le da la gana… Y que no da para más… Desde mi punto de vista… Porque lo es… O sea… Podéis buscarlo por ahí… Que tiene de los Beatles… Y todo esto… Tiene una cantidad de dinero… Y claro… Ella era artista antes… Artista… Fluxus… O sea… Y luego aparte también… Después de estar con John Lennon… Que esas otras… También mi padre… Una adoración con John Lennon… Que te cagas… Y también me lo ha ido pasando a mí… Y digo… A ver… Qué va a hacer Yoko Ono… Después de estar con John Lennon… Claro… La sombra es muy alargada… Es muy complicado salir de ahí… A menos que… Le rompas el tipano a la gente… Y… Y ya está… Sí… Rompas la de la cuarta pared… Con un grito… Porque es que no… Y… ¿Monet o Manet? Pues mira… Ahí… Eh… Monet… Eh… En los últimos tiempos… Me ha gustado más… Porque… Quizá porque… Eh… Porque he sabido algo más de su vida… Porque… El… El… Expresionismo… Me… Me… Me está interesando más… Eh… No… Me gusta más… Eh… La etapa… Expresionista… Si bueno… Si es que al final… No se puede llamar expresionismo tampoco… Sería… Pero… Pero no la última última… Él tenía como glaucoma o algo así… O tenía… Él… En la vista si tuvo problema… Tuvo… Catarata… Catarata… Soperó dos veces… Y ya veía… De hecho… Mientras tenía catarata… Eh… Se puso a pintar en colores naranjas… Claro… Es que tuvo la época esta… Que era más abstracta… Pero después volvió… Luego volvió a hacerlo… Volvió a hacer los nenúfares… Su jardín… Claro… Eso es lo que no se movió en las etapas… Sí, sí, sí… A mí me gusta más el… La parte expersonista… Uh-huh… Y bueno… ¿Kandinsky o Paul Klee? Ahí… Me declaro ignorante total… Eh… No conozco bien… O sea… Sí sé quiénes son… Pero no conozco bien… Ninguna de sus dos obras… Así que… El que más te suene… El que más… Hombre… Yo creo que todos conocemos más a Kandinsky… Digo… Paul Klee… Porque Paul Klee era músico también… Y su obra… También tiene mucho que ver con la música… Los dos eran amigos también… Bueno… Fueron profes de la Bauhaus… Y Kandinsky también se basaba mucho en la música… Para… Para sus composiciones y tal… Bueno… Si Kandinsky era abstracto… Paul Klee tenía… Abstracción… Y a veces no… Pero bueno… Yo sí soy más de… Vamos… Un poco más… Paul Klee me gusta… Pero Kandinsky un poco más… Pero por la labor que hizo… O sea… Por la labor de difusión… De la Bauhaus… De la Bauhaus… Y de la abstracción… De… Punto y línea… Punto y línea sobre el plano… Los libros que escribió… Para que entendiésemos… La abstracción… Pues… Todo el mundo… ¿No? Bajo su… Sentido… Bajo su… En serio… Pero… Por eso sí… Le doy mucho valor a… A Kandinsky… Y después claro… Es que los cuadros de Kandinsky… Los vemos en el móvil… Pero… Y por eso la gente dice… Ah… No me gusta… Pero intenta ver un cuadro de Kandinsky… En la vida real… O sea… En un museo… Cuadros grandísimos… Con eso… Yo creo que he visto alguno… Y… Pero es que no… Es que no me gusta… A ti no te gusta… Bueno… No me gusta bastante… Yo… No me gustaba… Vale… A mí me gusta algo… No me entiendo… No me gusta… No me gusta… No me gusta… No me gusta… Sí, sí, sí… A mí hay cuadros abstractos que sí le veo… Sí le veo bastante… O sea… Al final voy a tener la misma discusión… Me teníamos tu vida contigo… Pero… Pero… Pero es verdad… Es un tema candente ese… Siempre la abstracción… La abstracción… Claro… Pero la abstracción… Decían… Cuando te metes la historia de la abstracción y todo… Realmente él… Pintura a pintura… Decían… Por ejemplo… La música clásica… Son sonidos… Eso es música o no… Son sonidos… Pero yo… Como que me… Hay una armonía… Hay una armonía… Pero es que en los cuadros abstractos puede haber armonía también… Pues sí… Vale… Pero digo… No todas… No todas… Porque hay mucho timo en la abstracción… Igual que hay mucho timo en la performance… Igual que… Pues todo lo que se le ponga arte… Te lo digo siempre… Me parece fatal… Que tengamos… En la música no pasa… Por ejemplo… En la música… Bueno… ¿Quién? Ahí está Yoko Ono… Bueno… Música… Bueno… Pero… Hay mucha música… O sea… La gente no tiene miedo a decir… Esta música es una mierda… Por ejemplo… O esta música no me gusta… Esta música es mala… Oye… Nadie dice… Oye… Es música… Un respeto… Pero en el arte sí… Dicete cuando me gusta… Es arte… Un respeto… Un respeto del arte… Sacralización de… De… Simplemente por el hecho de… Hacer arte… Sí… Yo no pienso… No creo que tenga que ser… Eh… Algo que tengamos que admirar… Per se… Es que igual… Igual… Influye mucho en… La tirria que le tiene la gente en general… Bueno… Si es que la tiene… Que no sé muy bien… A la abstracción… Que hay tanto farsante… Claro… Que al final… Haces un poco la parte por el… Sí… Sí… Y… Y claro… Al final… Es tanta la tirria… Que le tiene una… A ese tipo de gente… Que dices tú… Que es… Eh… Que básicamente son… Son estafadores… Que al final… Pues ves a Karinsky… Ya… Que… Una cosa por la otra… Claro… Pero después ves… A Zobel… Cuando hablo de Zobel… De Luis Feito… Ves alguna obra… Bueno… Marrocos… A mí me gustan algunas… Pero ya cuando ves mucho… Me aburre… Ya son polos… No los soporto… O sea… El drippings… Es que no… No es que ves cuatro cosas… Ya está… Ya son polos… O sea… La gente no tiene criterio… O no se ha molestado en… En pensar el por qué te gusta o no te gusta… Un cuadro abstracto… Pero bueno… Desde aquí lo digo… Muchas piensan… Que a mí… No me gusta ni la performa… Ni la abstracción… Digo mentira… No has visto mis vídeos… Al revés… Soy crítico… Igual que con la figuración… Con la abstracción… Con la performa… Y con todas las manifestaciones artísticas… Sí… De hecho… Hicimos hace poco una entrevista… Que yo te lo comentaba… Que te decía… Es que no me atrevo a decir que… El arte conceptual… En este caso… En cuanto a… Happenings… O teatro… Lo que fuera… Es una mierda todo… Porque es que hay cosas… Que realmente… Las veo… Y sí que hay algo… Que me transmite… Lo que pasa es que con la pintura… No he conseguido que me ocurra… Me ocurre más con… A lo mejor con el cine… O con… Una actuación… O con teatro… Claro… Quizás porque la pintura… No se estudia tanto… La gente no se mete tan… A fondo… Tan profundamente… Sí… Y no se habla tanto… Por lo que hacemos estos vídeos también… Para que la gente empiece a hablar también de pintura… Pintura… Escultura… Happening… Performa… De todo… Y eso… Y tengas más criterios… Así conseguiremos más… Bueno… Para terminar… El greco… Murillo… Hombre… Yo creo que el greco… Pero porque… Pues no lo sé… Porque lo he visto más quizás… En el Prado… Me parece que… Está en el Prado, ¿no? Sí, sí, sí… Hay muchos cuadros… Yo creo que… Como he visto… He visto… He visto más al greco… Porque a mi parte le gusta… Sí, le gusta… De hecho… Me has dicho… Antes no te lo he dicho… Pero cuando… Has comentado… Ese alargamiento de las figuras… Sí… Quizás… Venga del greco… Supongo que… Sí… No sé si hay una parte… Es que es medio expresionista… Bueno… Ya… No sé si has visto los cuadros… Pero bueno… Sí, sí, sí… De hecho… No sé dónde leí… O me lo dijo él… O lo que sea… Que… Cuando empezó a alargar la figura… Algo tenía que ver… Con el greco… Con el greco… Que lo tenía en la cabeza… O que… Sí… Es que le gustaba… Y… Pues lo tengo ahí… Un poquito… Como los equipos… Lo tengo ahí desde pequeño… Vamos a quedarnos con el greco… Yo creo que esto… Espero que ayude… A que se conozca mucho más… La… La obra pictórica… El dibujo… De… Sí… De… De aquí con Miki… Con su hijo… Y que… A partir de aquí… Eh… Que salgan cosas… Por favor… Que yo quiero ver exposiciones… Quiero verlos en… En salas… Quiero verlos en el Reina Sofía… Una gran exposición… Como hemos hablado… Por ahí podría empezar el museo… Por una gran exposición… De la interpretación… De la obra de… De Luis Eduardo Aute… Vamos… Desde aquí hacemos un llamamiento… Para que… Os atreváis a hacerlo… Porque creo que la gente… Va a disfrutar… Muchísimo… Porque… ¿Sabes lo que va a pasar? Que van a venir… Del otro lado del charco… Le van a proponer… A Miki… Llevárselo… Y nos vamos a quedar aquí… Sin la obra de… De Aute… Así que… Si traer un avión muy grande… Porque tela… Es… Pero… Pero sí… Ojalá… Irán saliendo exposiciones… Y más cosas… Pero ojalá salga… Algo así… Más sólido… Y más… Estable… Porque yo creo que… Que además… Podría ser una experiencia… Muy interesante para… Para… Bueno… Para la gente que le conoce… Y para la gente que… Claro… Que todavía no lo conoce… Claro… Hay tanto que conocer… Y tanto que explorar… Que yo creo que sería muy interesante… Bueno… Si quieres decir algo más… Nada… Un saludo a todos… Y que… Gracias por invitarme… Nada… Gracias a ti… Y… Si os gusta mucho… Reventad el botón de like… Suscribíos… Y dejádnoslo aquí en comentarios… Lo que más os ha gustado… Lo que os gustaría ver… Si… Repetimos o no… Que podemos repetir… Dentro de… De aquí… Y seguimos hablando de cosas… Así que… Muchísimas gracias… Miki… Fenomenal… Y nos vemos… Muy bien… Y nos vemos… 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 En… En…